Sergio Massa, fruto seco, Sergio pasa Sergio Massa va a una fiesta, se disfraza Sergio Massa muestra afecto, Sergio abraza Sergio Massa no se mueve, se desplaza Sergio Massa no estudia, Sergio aplaza Sergio Massa estudia mucho, Sergio pasa Sergio Massa, bombardeo, Sergio gaza Sergio Massa no usa forros, se embaraza Sergio Massa va al gimnasio, Sergio adelgaza Sergio Massa odia el ketchup, es Sergio mostaza Sergio Massa no hace gol, Sergio te la pasa Sergio Massa, rey león, es Sergio Mufasa Massa, 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 Massa la Massa Massa, Massa la Massa y la Massa Massa, Massa la Massa y la Massa le pasa a la Massa Massa, Massa la Massa y la Massa le pasa a la Massa que Massa Massa, Massa la Massa y la Massa le pasa a la Massa que Massa Massa que Massa Sergio Massa Sergio Massa Sergio Massa